Muchísimas gracias mi querido Manolo, que además por cierto, siempre coincide que cuando viene Mauricio Barcelata a hacer el rompecorte de Sal el Sol, tenemos la pregunta incómoda, y nunca se quiere quedar, nunca se quiere quedar. Le da miedo, le da miedo. Tú lo programas, ¿verdad? Se me hace que tú das la instrucción de que se haga la pregunta incómoda, porque hoy tenemos la pregunta incómoda. Así es Nacho, se puso muy bueno, salimos a las calles a hacer la pregunta. Bueno, específicamente fuimos al metro de la Ciudad de México a poner en apuros a varios ciudadanos. ¿Y te subiste al metro? Sí, anduve por ahí. ¿Y qué tal? Muy bien. Me estás salvareando Nacho. Sonrisota que te quedó después de subirte al metro. Oye, pues agarramos a varios ciudadanos, como esta primera chava, que hasta se espantó. ¿Y qué pregunta? ¿Cómo? ¿Pero qué le preguntaste? Bueno, pues es que dejé que vea la pregunta para que veas por qué se espantó. A ver, vamos a ver la pregunta incómoda con esta primera chava. Entrevistada por Manolo en la calle, en este caso en el metro. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? No te espantes. Ahí te va la pregunta. Si llegara Carlos Romero de Champs y te dijera, te doy 10 millones de pesos para que atestigues a mi favor y me salve de ir a la cárcel, ¿lo harías? ¿Qué creen que haya dicho? ¿10 millones de pesos? 10, dije 10 millones de pesos. Y se quedó como dudando. ¿Qué dice, chavos? Sí, no, yo digo que sí. ¿10 millones de pesos? ¿10 millones son 10 millones? Sí se ve con cara de que atestivo a favor de Romero de Champs. La cámara dice que sí. La cámara dice que sí. Vamos a ver qué dijo. Vamos a ver. Ahí va. No. ¿20 milloncitos? No, tampoco. 50, 50 millones. Imagínate todos los coches de oro que te podrías comprar. No, nada, ninguno. El tipo que se vaya a la cárcel. ¡Órale! Quédense, los 50 millones no los quiso, muchachos. Que se vaya a la cárcel. Y ahí los traíamos los 50 millones, pero pues no los quiso. Y ahí desde los chavos no los quiso. Venga a la siguiente. Oye, hicimos otra pregunta sobre el famoso grito, que todos los estadios de fútbol aquí en México lo hacen, está muy mal, que se está tratando de erradicar, ¿no? El de, eh... Ya sabes. Pip. 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 Y pues preguntamos si lo habían hecho. ¿Quieren ver qué contestaron? A ver. Vamos a ver. A ver, ahí te va la pregunta. ¿Tú has gritado alguna vez el famoso de, eh... Como de qué le ven cara. La neta, la neta tiene cara de sí. Sí lo he gritado. Le va al Barça, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen. Eh, no. Eh, no, dice. Eh, no. ¿Pero qué crees que le hicimos otra pregunta a él? Vamos a ver. Venga de ahí. ¿Y alguna vez te lo han gritado? ¿Cómo ven que se lo han gritado o no? Tampoco. A ver, vamos a ver qué dijo. Eh, sí. Me encanta porque dice, nunca lo ha gritado. ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Te han gritado el grito de, eh... Eh... No. ¿Tú lo has gritado? Eh... Sí. ¿Te lo han gritado? Eh... También. Oye, Nacho, ¿y cómo esto se llama la pregunta incómoda? Pues la pregunté a una parejita. Ya sabes que andan siempre las parejitas en el metro. Sí. Si alguna vez se había hecho un trío. Ah, caray. Sí, sí, sí. O sea, ¿de los de Cristian? No, no, no. No del sí, señor. No del sí, señor. No del sí, señor. Un trío de los de acá. ¿Eso no? No, de los buenos. De los de... También de los de jajaja, pero de otro jajaja. A ver. Vamos a ver. A ver. ¿Alguna vez han hecho algún trío? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ella como que se sacó de onda. Este... Yo creo que ella sí y él no se enteró. Sí, como que ella de... Ay, este... Ándame del baño. Sí, de córrele, mi amor, que ya llegó el tren al andén. A ver, vamos a ver qué dijeron. Ok, ¿ya se van a hacer uno? ¿Por qué tanta prisa? No, 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 pero... No sé, creo que le dio pena o algo. Pero no, no he probado eso. Pero sí harías un trío con ella, ¿no? No, yo creo que no. ¿Y conmigo lo harías? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que abrirse, ¿no? Órale. Bueno, sale, gracias. ¿Cómo ves, Nacho? No, pues vamos a ir, platícanos. Ando con todo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, Manolito? Es que no fue trío, fue hubo. Ah, no es cierto. No, bueno, Manolo. O sea, con razón tan feliz llegó y tan feliz sonriente. Ayer me subí al metro, estuvo brinque y brinque. Qué bonito está el metro, no, 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 no. Qué bonito está el metro, ¿no? No, yo soy un... Oye, ¿y te habrás encontrado a alguien más como para preguntarle sobre Romero de Champs? Sí, fíjate que sí, es que no se animaban. Dijimos, a ver, vamos a buscar si alguien sí lo defiende. Ajá. ¿Quieren ver qué pasó? A ver. Venga, de ahí. Llegar a Carlos Romero de Champs y le dijera, le doy 10 millones para que atestigo a mi favor y yo me salve de ir a la cárcel, ¿qué haría? ¿De qué le da en cara a la señora? Yo creo que sí lo acepta. ¿Sí? Yo creo que sí lo acepta. ¿Sí? Así como está ahorita la situación, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Claro que no, no lo acepto. ¡Uh! ¿Unos 20 milloncitos? 20. No, tampoco, porque va en contra de mis principios. ¡Ah! 50 millones, imagínense todos los coches de oro que se podrían comprar con eso. Bueno, entonces sí. ¡No! Ya dijo que sí. ¿50 millones? No, no, porque no. Señor de Champs, ya sabe, 50 millones es el precio. Me encanta porque aparte le dicen, oiga señora, usted, usted, ¿me lo vuelves a poner Carlita? Dice, oiga señora, usted por 10 millones es... No, mis principios, por 20, no, por 30. 50. Se le empieza a hacer agua a la boca, mira. No lo acepto. ¿Unos 20 milloncitos? No, tampoco, porque va en contra de mis principios. 50 millones, imagínense todos los coches de oro que se podrían comprar con eso. Bueno, entonces sí. ¡No, no, no! Ya dijo que sí. ¿50 millones? No, no, porque no. Señor de Champs, ya sabe, 50 millones es el precio. No, me encantó. Muy bien, muy bien, señora. Este, después encontré otra parejita, porque ya ves que ayer nada más era dúo, entonces dije, vamos a buscar a la parejita. Y sigue insistiendo con esto del trío, a ver qué contestaron. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta? Hola, claro. Hola, claro. ¿Son novios? Sí. A ver, ahí les va. Esto se llama la pregunta incómoda. ¿Ustedes, este, han participado en algún trío? ¿Cómo ven? La chava se quedó de... Ajá, ya. Y ve, tiene cara como cotorrona, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, porque no lo van a decir, no somos honestos ante la cámara, Manolo. Será difícil decirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué dijeron. ¿Qué les parece? ¿Venga de ahí? No. ¿Y quisieran hacer uno conmigo? No. Ok, muchas gracias. Espérate, espérate, espérate. Espérate, Carlita. Ahorita me vuelves a poner el otro, porque dice, ¿han hecho tríos? Y el chavo, ¿no? ¿Te gustaría hacer uno conmigo? No. ¿Ven? A ver. No. ¿Y quisieran hacer uno conmigo? No. Ah, sí, cierto. Muchas gracias. ¡Qué vamos! ¡Qué vamos! Bueno, siguiente, Manolo. Finalmente, finalmente, hicimos una pregunta para ver qué tan despilfarradora la gente con su quincena. Vamos a ver qué dijeron. Cuando usted le llega la quincena, ¿qué decide usted? ¿Ahorrar? O como diría Mónica Naranjo, ¿sólo se vive una vez? ¿Sólo se vive una vez? ¿Cómo, no? Sí, sólo se vive una vez. ¿Qué habrá dicho la señora? Sólo se vive. El amor coloca, sólo se vive una vez. A ver, vamos a ver qué dijo. Sólo se vive una vez. ¿Qué? No me muero de hambre. ¿Cómo ese día bien? ¿Cómo viene ese día? Pues depende cómo viene ese día, ¿no? Pero pues sólo se vive una vez. Sólo se vive una vez acá. ¿Y tienes otra más, Manolo? No, no, no. Esta fue ya. Todas las froncas incómodas. Oye, aquí iba a decir una grosería, ¿viste? Muchísimas gracias, Manolo. Muchas gracias, Nacho. Gracias, gracias. Gracias. Muy buen día. Ahí el asunto, la pregunta incómoda, agua, se puede topar a Manolo y depende de su respuesta el que aparezca o no en The Pisa y Corre, ¿no, Manolito? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a la gente para cuando se encuentre contigo en la calle con la pregunta incómoda? Que respondan, que respondan con la verdad, por favor. Nadie los va a ver, o sea, aquí poquita gente, unos millones nada más. Nadie los va a ver, tienes razón. Estamos en confianza, nadie los va a ver. Te Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.